¿Cómo estáis? Yo soy Daniela y hoy vamos a volver a jugar Asphalt Nitro. Yo lo tenía en el teléfono de mi papá, pero como ahora tengo un nuevo teléfono, vamos a volver a jugar este juego. Como veis, tarda un poquito en cargar. Ahora un pequeño corte. Gracias, gente. Tenlo para acá. ¿No? ¿Qué me dijo? ¡No! ¡Ah, está no la mejor! ¡Nos vemos! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Ok, Anita, Perú, el estilo Me llamo, me llamo, me llamo anti-copyright Uuuh ¿Eh? ¿Por aquí o por acá? ¿Todo bien? El hielo roca azul ¿Y qué quieres esto? Ok, ahora vamos por aquí Ok, ok, una rampa, una rampa Vamos por la rampa ¡Nooo! ¡Esa! No sé, que vas a ser difícil ¡Está mucho! ¡Nooo! 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 ¿Voy para acá? ¡Nooo! 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 ¡Oh, shit! Uy, casi me caigo al mar ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Yay! ¡Ganó una carrera! Ahora vamos a las otras carreras ¡Nooo! 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 Quiero configurar Los gráficos Más que todos los gráficos Ya que los gráficos yo los quiero mejor ¡Nooo! Mejor calidad Ya le mejoré la carrera gráfica Ya le mejoré la carrera gráfica Y vamos a seguir jugando Vamos por acá Ok, ya ¡Nooo! 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 MW Tenemos dos jugabilidades El Touch Drive Que es la normal El Touch Drive Que es para que no se te dificulte Y la jugabilidad manual Aunque yo por Yo mejor elegí la jugabilidad de Touch Drive Ya que es algo difícil jugar en manual Ya que te bloquean los lugares en donde puedes dar los Lo he leo Estamos en el Valle de la Shadowing En el cielo Escudas California La Jalója Seiga No La Jalía 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 ¡Ahhh! ¡Me robaron! ¡Me aprecio! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No creo que voy a medir esto! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Gané! Bueno chicos, esto fue todo. Darle like, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. Y bueno, esto fue todo. ¡Adiós chicos!